El colectivo amante del motor Pistones Endemoniaos de Miguel Turra celebrará su sexta concentración Tuning este fin de semana en el Polideportivo Municipal de Picón. Se trata de un evento solidario cuya recaudación irá destinada a una asociación elegida por la organización. La concentración dará comienzo con la inscripción de los 200 coches que está previsto que lleguen de diferentes regiones como Madrid, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana e incluso Portugal. La inscripción es de 20 euros para conductor y acompañante, incluyendo la cena del sábado y la comida del domingo. Además, se darán tickets para la piscina que se podrán canjear cualquiera de los dos días y permitirán participar en todas las pruebas y juegos que se realicen. Pistones Endemoniaos esperan disfrutar del evento y confían en pasarlo bomba, compartiendo la pasión del mundo del motor con todos los participantes y aficionados. La cita terminará el domingo con la entrega de trofeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!